Puro Saca de Casa Antes que entre tu yo haya malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás quemar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De este amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso es falso, será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y es el conjunto bravo, primo No le saques Y Saúl El Jafar Juga Estás escuchando Puro Saca de Casa Puro Saca de Casa Si quieres hablar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De este amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso es falso, será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión No olvides que una reflexión No olvides que unaду No olvides que una glands No olvides que una puerta No olvides que una cabocatera Bueno, Johannes